Dando el balón, Bullián, atención, viene el centro alto, gol, 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 de unión de Sunchales lo decíamos, un remate alto, se puede cerrar esa pelota por la incidencia del viento, le pegó altísimo de zurda y la pelota que cayó por el segundo palo y de esta manera Unión consigue el segundo tanto de la noche, Bullián de tiro libre, consigue el 3 para Unión, 0 para Peña, un remate alto, se le coló por encima del cuerpo al arquero, se metió en el ángulo superior derecho, Unión 3 a 0, arriba en Rafaela.